Somos lo que comemos. Comemos como vivimos, pero también nos enfermamos según comemos. Y hoy estamos en crisis. Producimos una bocha de alimentos, pero hay gente que pasa hambre. En el medio, estamos consumiendo los recursos del planeta a una velocidad impresionante. Y como si fuera poco, metimos una pandemia. ¿Qué está pasando? Mi nombre es Guido Lautaro Padín. Yo soy Ana Laura Campetela. Y esto es Fresco, un podcast de Revista Internos para entender por qué todo plato es político. Uno podría decir, bueno, esto es una maravilla porque hoy las sociedades son mucho más abiertas, más libres, más consumistas, más sanas. Y viven mucho más tiempo que lo que vivían en aquellas sociedades preindustriales. Sí, señores, tienen razón. Pero les pido que saquen del bolsillo su pensamiento crítico y se fijen a qué costo. Porque esto no solo está haciendo engordar el planeta, lo está consumiendo. ¿Es posible pensar relaciones entre el sistema agroalimentario actual y el coronavirus? Perú, ¿qué vínculos existen entre el azadito del domingo y el cambio climático? Primero, hay que recordar que, en la historia de la humanidad, sufrimos diferentes epidemias. Un caso emblemático es la pandemia de H1N1 de 1918, conocida como la gripe española. Se originó con la mutación de una cepa aviar, infectó a casi un tercio de la población mundial y murieron entre 50 y 100 millones de personas. Está súper estudiado que el hacinamiento de animales domesticados y medicalizados puede causar zoonosis recurrentes. Los virus son los microbios más propensos a generar pandemias, ya que están adaptados para saltar de una especie a otra. Y si nos venimos para acá, la relación entre los feedlots y el desarrollo del síndrome urémico-hemolítico causado por la bacteria Echerichia coli es otro claro ejemplo de esto mismo. El temido germen azul de Osaka ha llegado a Springfield causando más de 300 casos de gripe. Una epidemia o pandemia, según su alcance, ocurre cuando una enfermedad, generalmente infecciosa, se propaga rápidamente a un gran número de personas en una comunidad o región. En este mundo globalizado, el avance del transporte, la deslocalización de los alimentos y los desplazamientos masivos de personas y mercancías ha generado un combo perfecto para la propagación de cualquier virus. A esto se suma la destrucción de los ecosistemas naturales por la extensión de la frontera agropecuaria e industrial. Por eso, más allá del necesario debate en torno al desarrollo, es preciso hacer un repaso crítico sobre cómo estamos produciendo. El modelo de producción agrícola, vamos a ver, agricultura, ganadería, pesca y la producción secundaria en la industria. En la agricultura, este modelo de producción se ha llamado modelo extractivista o agricultura de minería porque extrae de la tierra más de lo mucho que se pone en forma química. Esta agricultura extractivista es altamente dependiente del petróleo, no por el gasoil que tira de las maquinarias, sino por las largas cadenas de hidrocarburos que forman los agroquímicos, que es el paquete tecnológico necesario para poder producir de esta manera. Y el petróleo es un recurso no renovable y además es altamente contaminante. Incluso a kilómetros de la explotación estamos contaminando el agua, el aire, la tierra, los animales que se ponen en contacto con esta agricultura tóxica. Lo que dice Patricia Aguirre suena fuerte, pero lo cierto es que el avance de la producción desencadenó una serie de problemas. Por ejemplo, la extinción de algunas especies. Esto provocó desórdenes en la cadena trófica, la ausencia de predadores naturales permitió que algunas poblaciones crezcan sin control, aumentando su frecuencia de contacto con personas y con ello la probabilidad de transmitir patógenos. Eso pasó con murciélagos y roedores en algunos casos. Igual, la agricultura o la ganadería no son responsables de todos los males. Si miramos la industria pesquera, no estamos mucho mejor. La primacía de la lógica mercantil en este caso es muy obvia. Cuando un buque factoría sale a pescar, lo hace en busca de determinados tipos de peces, merluza, por ejemplo. Ahí la pesca se hace con redes de arrastre de fondo, la técnica más común por su capacidad para capturar volumen. ¡Va en el sentido contrario! ¡Se acerca! ¡Miramos! 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 Esta técnica es la más agresiva y se generan grandes desperdicios. En la mayoría de los casos se vuelven a tirar al mar kilos y kilos de peces muertos solo porque no condicen con lo que ese barco tenía como orden de pesca para ese día. Un dato a nivel mundial, el 25% de lo pescado, es decir, unas 27 millones de toneladas, son arrojadas de nuevo al agua. Y muchas veces se trata de delfines, tortugas y pájaros marinos que son erróneamente capturados durante la pesca. Las conexiones entre pandemias, modos de producción y consumo se hacen cada vez más visibles. Pero supongamos que los bichitos, la comida y las personas no nos importan, pero sí nos importa la economía. Bueno, en 2018 el Banco Mundial señaló que estos fenómenos tienen un efecto devastador en la actividad de los países. En junio del año pasado un informe de esta misma entidad indicó que la pandemia del COVID-19 va a generar la peor recesión económica enfrentada desde la Segunda Guerra Mundial. Por primera vez desde 1870 todas las economías del mundo van a sufrir una fuerte disminución del producto per cápita. Bueno, esa es nuestra paradoja. La crisis actual es una crisis paradojal. También es una crisis estructural porque no solo hay problemas en el área de la producción con la disponibilidad. sino que hay problemas también en la distribución con el acceso y hay problemas en el consumo con la comensalidad. Es decir, hay problemas en las tres áreas. Por eso, además de ser paradojal, es una crisis estructural. Y como dicen algunos biólogos, además es una crisis terminal porque como nos enseña la evidencia del cambio climático, es muy probable que los efectos antrópicos, esos que hemos producido en el planeta por la actividad humana, los efectos antrópicos, hayan sobrepasado las capacidades autodepuradoras del propio planeta. A esta altura ya no queda otra que asumir que si seguimos haciendo las cosas igual, los resultados no van a cambiar. Nuestra manera de producir y consumir en los últimos 300 años es lo que nos trajo hasta acá. Hay que inventar algo nuevo. Una reflexión final. No se trata de volver a un pasado romántico de árado y disco, pero sí de apelar tanto a la ciencia como a esos conocimientos ancestrales que nos permiten encontrar nuevas formas de producir y de vivir dignamente. A nosotros, pero también a los que vengan. ¡Gracias!